Próxima luna llena, 26 de abril. ¿Qué hacer y qué no hacer en estos días? ¿Qué no hacer? ¿Evitar discusiones? Y me preguntaban si se tenían, si más bien se podían depilar o no. Dicen que si te depilas en esos días te crece más grueso el cabello, es lo que me dijeron. No es cierto. Realmente muy poco tiene que ver con eso, pero si quieren saber si realmente cortarse el cabello o depilarse en esos días no es algo bueno, pero es porque te crece más como... Por ejemplo, el cabello te puede crecer más lento, puede interferir con el sano crecimiento, etc. Pero realmente no es que te crezca más grueso, porque si fuera así, entonces mejor nos rapamos en luna llena y nos crece padrísimo, ¿no? Imagínate, te crecería súper grueso, bonito, ¿no? Y no, es como el revés, ¿ok? Así es que a lo mejor depilarte, pues sí podría ser una opción, ¿no? Si tú realmente lo que quieres es que ya no te crezca el vello o te crezca más lento. También es no alimentar emociones negativas. En cuanto a lo que sí puedes hacer, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, podemos meditar, podemos hacer rituales de limpieza, pero recuerda que rituales de limpieza para ti. También puede ser para tu casa o negocio, pero yo te recomiendo más bien que sea para ti. Y cargar cristales o amuletos. Esto espero que ya sepan cómo hacerlo y si no, rápidamente les digo. Puedes sacar tu cristal, tu amuleto. Lo vas a poner en agua con sal. Lo metes en el agüita con sal. Lo sacas a alguna ventanita, algún patio en donde le dé la luz de la luna. Lo dejas ahí toda la noche, al día siguiente lo dejas todo el día. Y al día siguiente en la noche lo sacas, lo pones en un paño blanco, si quieres secarlo en ese paño y si no, deja que se seque naturalmente, que es lo mejor. Y ya, los utilizas. Y listo. Tienes luz de luna y luz de sol cargando tu amuleto o tu cristal. Eso ayuda a que también se quiten energías negativas que ya tenían esos cristales.